los materiales que vas a necesitar son un ovillo de funny rainbow o funny rainbow star funny rainbow star es igual que funny rainbow pero tiene un hilito brillante está recomendado para tejer con agujas de 4 milímetros un ganchillo de 4.5 milímetros y tijeras este chal se empieza por la parte de abajo por la parte estrecha mide aproximadamente unos 55 centímetros y se van repitiendo las dos hileras que te voy a explicar durante prácticamente todo el ovillo vas a terminar el ovillo y te va a quedar un chal de aproximadamente un metro treinta después ya verás que vas a tener que dejar un poquito para poder hacer un borde para igualar los laterales vamos con el paso a paso yo te voy a hacer el tutorial con un hilo un poco más delgado y una aguja más delgada para que veas mejor cómo se hace el punto vas a empezar haciendo 91 cadenetas yo en este caso voy a hacer una muestra más pequeña para que veas cómo se hace el punto y tú si quieres cambiar el ancho del chal tienes que hacer más o menos puntos siempre múltiplos de 6 más 1 ahora vamos a hacer un medio punto en la cadeneta número 10 desde el ganchillo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 aquí vamos a hacer un medio punto o punto bajo y seguiremos repitiendo lo siguiente 3 cadenas nos saltamos 2 puntos en la parte de abajo y en el tercer punto vamos a hacer una vareta o punto alto 3 cadenas nos saltamos 2 puntos en la parte de abajo y en el tercero hacemos un punto bajo vamos intercalando un medio punto punto alto o vareta medio punto 3 cadenas nos saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos una vareta y vamos a ir repitiendo lo mismo medio punto vareta medio punto vareta siempre separados por 3 cadenas en la parte de arriba y nos saltamos 2 puntos en la parte de abajo nos toca un medio punto 3 cadenas y nos toca una vareta nos saltamos 1, 2 y en el tercero hacemos la vareta y esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta el final una vez llegamos al final vamos a hacer la última vareta en la última cadeneta ya habremos terminado esta hilera número 2 la primera son las cadenetas esta hilera continuamos con 3 cadenas hacemos una vareta aquí en la vareta 3 cadenas y vamos a hacer lo siguiente aquí tenemos el medio punto o punto bajo de la hilera anterior en el espacio de 3 cadenas vamos a hacer una vareta o punto alto en la vareta vamos a hacer una vareta y otra vareta en el siguiente espacio de 3 cadenas así tenemos 3 varetas juntas aquí en este espacio 3 cadenas más nos saltamos el punto bajo y en el siguiente espacio de 3 cadenas hacemos un punto alto o vareta en la vareta hacemos una vareta una vareta en el espacio de 3 cadenas y volvemos a tener las 3 varetas o 3 puntos altos juntos repetimos lo mismo 3 cadenas nos saltamos el punto bajo en el espacio de 3 cadenas vamos a hacer una vareta una vareta encima de la vareta y otra vareta encima en el espacio de las 3 cadenas una vez hemos hecho el último grupito este de 3 varetas hacemos 3 cadenas y vamos a hacer en la cuarta cadena un punto alto vareta y en la tercera también y ahora vamos a repetir la hilera esta de medios puntos y varetas hacemos 6 cadenas giramos el tejido y vamos a hacer aquí en el espacio de 3 cadenas vamos a hacer un medio punto 3 cadenas y en la vareta central vamos a hacer una vareta 3 cadenas y en la vareta y en el espacio de 3 cadenas vamos a hacer un medio punto 3 cadenas y una vareta encima de la vareta central 3 cadenas y un medio punto en el espacio de 3 cadenas esto es lo que vamos a repetir hasta el final una vez hemos hecho el último medio punto hacemos 3 cadenas y una vareta en la vareta de la vuelta anterior 3 cadenas giramos el tejido y vamos a repetir la hilera de las varetas hacemos una vareta aquí en la vareta 3 cadenas vamos a hacer en el espacio de 3 cadenas vamos a hacer nos saltamos este medio punto en el espacio de 3 cadenas vamos a hacer una vareta una vareta encima de la vareta una vareta en el espacio siguiente de 3 varetas de 3 cadenetas hacemos 3 cadenas nos saltamos este medio punto en el espacio de 3 cadenas hacemos una vareta una vareta encima de la vareta una vareta en el espacio de 3 cadenas ya tenemos 2 grupos de 3 varetas hacemos 3 cadenas más saltamos el medio punto en el espacio de 3 cadenas hacemos una vareta una vareta encima de la vareta y una vareta en el espacio de 3 cadenas 3 cadenas y vamos repitiendo lo mismo estas 3 varetas hasta aquí hasta el final una vez hechas las 3 últimas varetas vamos a hacer una vareta en 1, 2, 3 en la cuarta cadeneta vamos a hacer una vareta vamos a hacer una vareta en la tercera cadeneta y vamos y vamos a repetir la primera hilera que es la de vareta medio punto vareta hacemos 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas giramos el tejido un medio punto en el espacio de 3 cadenas 3 cadenas una vareta encima de la media vareta 3 cadenas un medio punto encima de las 3 cadenas y vamos a repetir hasta el final 3 cadenas una vareta encima de la vareta 3 cadenas un medio punto encima del medio punto y así repetimos hasta el final y en la siguiente hilera repetimos la hilera de las 3 varetas juntas vamos a seguir repitiendo esta puntada hasta tener un total de 130 cm aproximadamente de la hilera del chal vas a terminar con una hilera donde tienes las 3 varetas para que te quede el máximo de recto posible una vez hemos hecho esto ya puedes dejarlo así si quieres pero yo te recomiendo que hagas un borde de medios puntos para igualar esta parte de aquí para igualar los bordes para que quede todo el máximo de plano posible yo te recomiendo que hagas un borde de medios puntos así un borde de así un borde de medios puntos en todo el contorno del chal por los laterales y por la parte de arriba y la parte de abajo así de esta forma queda todo como mucho más igualado y una vez hayas hecho el borde ya lo tendrás terminado que hagas un borde de medios puntos y una vez